Saludemos, amados y orgullosos, reímos tuyos, poderlos llamar. Y juguemos, amados y orgullosos, sin descansar sobre tu voz. Han tenido innumerables sacrificios, como venir a estudiar y por la tarde ir a trabajar a la milpa, ayudarle a sus padres, ir a trabajar a los talleres. Muchos de ustedes han superado esas barreras. Y aquí están, con la mente, con la frente en alto, diciéndole a la sociedad de San Pedro, no no alto, ya me gradué de noveno grado. Ya terminé mi área básica, la base que le va a servir para el futuro. Esta es la base que se le da acá, desde el parvulario hasta el noveno grado. Muchos de los que están aquí van a ser buenos profesionales.